Hola que tal chicos, espero estén teniendo un agradable día, bonito día y el día de hoy vamos a dar un resumen acerca de las cuatro actividades que hemos hecho en este mes que recuerden ustedes tenemos una hora de clases por cada semana y la hemos compactado en ciertos videos, en ciertas actividades para que ustedes vayan tomando en cuenta ciertos puntos y podamos ir avanzando aunque sea de manera teórica porque saben ustedes que esta asignatura de alguna forma es un poco más práctica pero bueno para poder comenzar hay algunos compañeros de ustedes que no me han entregado el total de las actividades por lo tanto en su carpeta de evidencias pues no están digamos completas las cuatro sesiones, además de que llevo un registro de cumplimiento pero bueno tenemos todavía el día de hoy, el día de mañana para que ustedes puedan entregarme las actividades que aún faltan recordemos un poquito entonces acerca de la segunda semana que fue la del 4 al 8 de mayo donde estuvimos haciendo tres actividades muy sencillas, una era investigar que era un generador eléctrico y escribirlo en el cuaderno íbamos nada más a realizar dicha investigación, íbamos a elaborar una tabla comparativa entre la señal digital y la señal analógica y finalmente íbamos a ver un vídeo que al darle clic nos va a llevar a este vídeo de acá vamos a ver tantito este vídeo nos hablaba de algunos vean, algunos animales que si se acuerdan ustedes algunos animales robóticos ¿no? que hay empresas que intentan fabricarlos y a través de eso nosotros íbamos, preguntábamos vamos a ver aquí estamos en la segunda semana, perdón y responder las preguntas de que crees que es importante que se diseñan animales robóticos con un fin con qué fin creen que se estén desarrollando esto eran algunas preguntas que teníamos que contestar solamente para la primera actividad esto era lo que correspondía a la segunda semana de actividades que viene a corresponder la primera semana de mayo en la segunda semana que vendría a ser la tercera, o sea, porque estamos abarcando la primera de abril que fue la última, pero en esa vendría a ser nuestra tercera semana es decir, la segunda de mayo que abarca del 11 al 15 estuvimos analizando lo que eran los mecanismos qué era un mecanismo y qué eran los mecanismos de transmisión del movimiento y qué eran los mecanismos de transformación del movimiento cuál es la diferencia entre un mecanismo de transmisión y un mecanismo de transformación bueno, al analizar esto pues lógicamente nosotros podemos buscar un video podemos poner mecanismos qué son los mecanismos, ¿no? podemos ver videos como este, por ejemplo bueno, aquí ya lo tengo, vean aquí tenemos un engranaje de dientes laterales transmite el movimiento entre ejes perpendiculares entre sí dependiendo del número de dientes bueno, aquí vemos una de poleas transmisión por cadenas es un método alternativo al de poleas cuando las fuerzas... este lo vemos claramente en una bicicleta si ustedes se dan cuenta perdón, ustedes están pedaleando y prácticamente la corona más pequeña emite también el movimiento en la llanta trasera entonces ven ustedes como hay una transmisión por cadena y lógicamente hay movimiento bueno, eso es lo que estábamos abarcando en lo que vendría a ser la segunda semana la del 11 al 15 íbamos a relacionar qué era transmisión del movimiento y qué era transformación del movimiento las diferencias eso era lo que abarcaba la segunda semana de mayo del 11 al 15 en la tercera semana estuvimos viendo que vendría a ser la cuarta semana de actividades la tercera de mayo del 18 al 22 dejé investigar tres conceptos lo que era diodo transistor capacitor o condensador recuerden que en una clase yo les dije el capacitor se usa normalmente el término en México pero en otros países por ejemplo en España se usa más condensador aunque viene a ser o significar exactamente lo mismo he recibido ya tareas de estas actividades por ejemplo voy a tener aquí segundo de secundaria ahorita les muestro se los voy a proyectar si ustedes me están cuando están aquí atentos no van a poder ver lo que estoy haciendo en esta pantalla pero les voy a mostrar algo aquí por ejemplo estamos en la semana 4 vamos a mostrar aquí el trabajo de Yamil me está cargando bueno vamos a ver bueno ahorita se los proyecto pero estábamos analizando lo que eran los tres componentes muy importantes de la electrónica que decíamos nosotros que era de el diodo el transistor y el capacitor bueno vamos aquí vamos a ver el de Yamil cuarta semana y abrimos este archivo de acá bueno vemos aquí como Yamil realizó la investigación un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario no solo sirve para la circulación de corriente eléctrica sino que esta controla y resiste ahí me puso los tipos de diodos está el rectificador el zener los fotodiodos los emisores los diodos LED por ejemplo y aquí una simbología que es lo que se pedía en la investigación así se tenía que elaborar lo que viene siendo esta actividad que corresponde a la semana anterior ahora en la semana presente que es la quinta y ya última porque nos encontramos en el día viernes se iba a elaborar algunas respuestas para estas preguntas donde nos basábamos en un video que si ustedes le dan click nos va a llevar a este video de acá donde en este video si ustedes lo ven les voy a explicar exactamente lo que es la ley de loan ¿no? la ley de loan recordemos que relacionan tres variables y esas tres variables o tres magnitudes físicas que relacionan es la corriente el voltaje y la resistencia esto si va a analizar tienen que ver el video y al ver el video van a poder responderse por ejemplo ¿qué cantidades o magnitudes físicas representan a la ley de loan? ¿qué entienden por diferencia de potencial y potencial eléctrico son lo mismo? esa es la pregunta ¿cuándo aplicar la fórmula a la ley del loan? o sea ¿cuándo yo tengo que aplicar esa fórmula? ¿cuándo necesito encontrar qué cosa? y al final hay una pregunta que dice si tengo una plancha que tiene una resistencia de 300 ohms y por ella pasan 110 volts o sea el voltaje que pasa en esa plancha ¿qué corriente circula en la plancha? ¿no? esa es la pregunta entonces nos están dando tres, dos variables físicas que es la resistencia y la otra que es el voltaje y finalmente nos pregunta ¿qué corriente circula? si se dan cuenta si hay resistencia hay voltaje y hay corriente pues lógicamente nos estamos refiriendo a la ley del loan eso es lo que correspondía o respondía perdón a la última semana de mayo que es esta que estamos todavía presentes y si hay algún alumno que no compañero de ustedes que no ha entregado la tarea o el trabajo que se tienen que hacer en estas cuatro semanas pues hay momento todavía para entregarlo tenemos hasta el día de mañana y hay que cumplir bueno eso es todo chicos nos vemos en la siguiente semana para las nuevas actividades que corresponderían al mes de junio nos vemos en la próxima a la próxima Gracias.